La capacidad alta, Nacho no es capaz de hacer nada por sus propios medios, para, ni además tampoco es capaz de escribir ni de leer, hay que estarle vigilando constantemente porque tiene ataques epilépticos o ausencias, por lo cual no se le puede dejar nunca solo, siempre tiene que ver una persona con él y bueno, es porque él tampoco tiene un sentimiento de que hace cosas mal, se puede escapar, se puede ir, no sabe volver a casa, o sea, un montón de cosas, vamos, que no eres consciente de que muchas veces la gente no es consciente de que eso puede pasar y hay una persona que está, no una persona, 5.000 personas vigilándole a lo largo del día porque parece mentira, pero dices, ¿cómo es posible ni despistarte ni un momento? No, ni un momento, porque en ese momento que ya habéis visto, ya has guiado. Entonces nada, Nacho es una enfermedad genética lo que tiene, de nacimiento, empezó con los ataques epilépticos cuando tenía 3 meses y bueno, pues fue un proceso de que nadie sabía que lo que era, total que al final, ante muchas hospitalizaciones, pruebas, uvis y demás, llegamos a la clínica de Navarra y ahí pues empezaron a tratarlo. Nos diagnosticaron, nada más llegarnos dijeron ya lo que tenía, Nacho tiene síndrome de Dravet, que es una epilepsia con retraso psicomotor y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a medicarse, empezó a medicarse desde que era un bebé. Y nada, pues en principio eso, al principio pues muy duro, asumir que lo que tiene, pues que está enfermo, eso es muy duro. Pero una vez que lo asumes que eso tardas años, es como un vasito que se va llenando gotita a gotita, pues intentas ver qué es lo que puedes hacer para mejorar su calidad de vida. Porque bueno, Nacho tiene un problema, Nacho además, cada vez que está contento, cada vez que tiene un cumpleaños, cada vez que tal, le da una crisis epiléptica. Con lo cual es demoledor, demoledor, porque todo lo que a él les puede suponer una alegría o divertirse, zas. Entonces bueno, ahora estamos en un proyecto de un medicamento, de un estudio de un medicamento nuevo, parece que está funcionando, llevamos un mes sin crisis, sin epilépticas, con lo cual estamos súper contentos. Pero sí que es cierto que es lo que te decía, que el tener a una persona con una discapacidad en casa, dependiendo también de la discapacidad, Nacho es una discapacidad severa, te hace replantearte tu vida, tu forma, todo. Lo que sí que también es cierto, que a nivel familiar nos ha enseñado mucho, muchísimo. Pues mira, sí, porque además tú muchas veces, y te das cuenta de que después, ¿no? Aprecias y valoras muchas cosas que cuando te das cuenta, dices, vaya tonto. Ya sea, a lo mejor nos ha hecho ver él muchas cosas súper importantes que habíamos pasado por alto, ¿sabes? Pero no solamente a su padre, a mí, sino a todos sus hermanos. Yo los veo con... O sea, él nos ha enseñado a todos las... Su enfermedad nos ha enseñado a todos, pues el tratarle de otra manera, el preocuparte. Y muchas cosas de la gente vienen y dices, esto es una tontería en comparación. O sea, ¿qué tontería? Nos preocupamos por cosas que no tienen ningún sentido, por cosas que son absurdas cuando la realidad es otra, ¿no? Luego Nacho es muy cariñoso, con lo cual, pues también, o sea, siempre tiene... Todo el mundo que llega es el abrazo Nacho, porque luego, además, él es... Tiene una cara dura impresionante, es muy simpático y muy cariñoso. Entonces, para nosotros es la pieza fundamental de la casa, ¿eh? Somos seis y él es el pequeño y, bueno, pues nada, ya te digo que es la pieza... Él es el que manda. Además, nos maneja a todos. Él es el que nos manda. Y todos bailamos alrededor de lo que toca Nacho. ¿A que sí? Pero bueno, pero bueno, que duro... El camino es duro. Es duro. Y bueno, pues cuando está bien, fenomenal, pero cuando está mal, pues es complicado, pero... Tienes que sacar fuerza para tirar adelante, porque sabes que tienes que sacar adelante, sea como sea, y además intentar que él tenga una vida lo más normal posible. Eso es muy complicado, pero hay que intentarlo. Que la gente no le mire como un bicho raro. Yo esa parte no puedo decir... A ver, yo quizá a lo mejor... Sí que es cierto que a lo mejor cuando vas por la calle sí que te encuentras así alguna mirada... Porque es... Bueno, pero yo hasta lo justifico y lo veo lógico. Pero bueno, yo al principio no he tenido nunca... No, no, porque... Y además a casa vienen pues muchos amigos de mis hijos y son de distintas edades y para ellos todos Nacho es uno más. Y todos entran y Nacho vámonos y Nacho tal... Y Nacho se sale fuera con ellos al jardín y está con ellos y baila y canta y hace lo que sea. Con lo cual yo ahí no tengo ningún... nada. Pero bueno, es como todo. Bueno, que yo creo que todavía falta mucha educación para el tema de discos acertados. Mucha educación. Va a un colegio... Sí. Nacho ha estado yendo hasta... Hasta el año pasado. Estuve yendo a un centro rehabilitador, a Liorisia Plaza. Es un centro rehabilitador, colegio... Entonces, bueno, hay de... Pues porque tiene problemas también con el lenguaje, probablemente por la medicación... Tiene hiperactividad... Bueno, es... Una de cosas. Entonces todas esas cosas que antes las hacíamos cuando era bebé, las hacíamos en casa, que las pagábamos desde casa. Porque nadie... O sea, porque... Es muy claro, ¿no? Claro, nosotros teníamos que... Un logopeda que venía todas las mañanas a estar con él. Eh... Luego le llevábamos a... Porque tenía problemas de equilibrio. Le llevábamos al balneario, aquí de Moral, para que en el balneario le hicieran con las tablas que consiguiera mantener el equilibrio y enderezarle. Bueno... Pues... Muy complicado. Muchas cosas. Y entonces, luego, cuando entró en el Dionisa Plaza, nos recomendaron... Eh... Que le quitáramos todas las actividades, porque todas las iba a hacer... Todas esas actividades las iba a hacer en el colegio. Con lo cual, nada, muy bien. Yo estaba encantada con el centro. Eh... Y... Curiosamente, yo lo hemos dicho siempre, en el centro... Se ayudaban los unos a los otros. Es una... Los... Los que conocían... Con los más mayores, o los que estaban más tal, ayudaban a subir las escaleras. Nos daban lecciones a todos diariamente, pero diariamente. Y bueno... Él ha estado allí hasta este año, porque ya no podía estar más tiempo. Y ahora está en el colegio Peñalaro, aquí en Villalba. Bueno, en principio, bien. No conozco tampoco mucho. No tengo mucha experiencia en el colegio. Pero bueno, yo le veo que... En el poco tiempo que lleva, sí que le veo que... Eh... Bueno, pues que está aprendiendo cosas. Y que me tiene un poco sorprendida con el tema de lavarse las manos, baseo personal y todo eso. Que bueno, pues que... Lo que es muy fácil para una persona normal, eh... Para niños que tienen problemas, por ejemplo, como es el caso de Nacho. Pues a lo mejor en hacer una cosa podemos tardar un año. En hacer lo que un niño hace a lo mejor en un mes. Ajá. Entonces, bueno, son muy rutinario. Nacho es muy rutinario. Tiene su rutina así como le sacas de su rutina. ¿Verdad Nacho? Nacho necesita una medicación especial cada vez que le da un ataque epiléptico. Las recetas de la seguridad social no te cubren la medicación de Nacho. O sea, no me cubre el 100%. Cuando yo creo que deberían de ser como si fueran pensionistas, cubrirme en el total. Luego, aparte, hay muchos medicamentos o muchas cosas que hay que tener... Que hay que... Que están al margen de lo que es la medicación. Que es para farmacia. Que eso tampoco te lo cubre nadie. Eso es... Con lo cual, al final, pues, son discapacitados. Que le dan, me parece que son 40 euros, ¿no? Al mes. Para... 40 euros al mes. No me llega ni para pañales. No. Entonces, bueno, pues... Es un poco vergonzoso y lamentable. Nosotros estuvimos hablando con el que era el consejero de la Comunidad de Madrid. La Velo. Y... Nos dijo que no había dinero, que no... Que lo entendía, que era muy complicado. Pero que... Que era lo que había. Pero no lo pedíamos solo para Nacho, ¿eh? Pedíamos en general, hicimos una petición a nivel... Sí. A nivel general. Pero nos dijo que, bueno, que... Que no había dinero. Que contábamos con su apoyo, pero que... Que no. Todo lo que no sea dinero. Que todo lo que no sea dinero, ni recetas, ni nada de nada. Pues que... Total. Palmadita en la espalda, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Sí que es cierto que la gente tiene que ser consciente que el tener una persona discapacitada no es una cosa fácil. Ni... No es una cosa fácil. Y además... Lo que se pueda contar... No llega ni a lo que es realmente el día a día. Porque es día a día. Y un día, y otro, y otro, y otro. Juan... A ver... Tu vida la estás dando, la estás compartiendo. Yo no puedo llevar una vida como la lleva todo el mundo. Yo tengo que pensar si voy a salir, a dónde le llevo, cómo le llevo, qué le puede pasar, qué no le puede pasar... Todas esas cosas. O sea... No es decir, cojo mi abrigo, mi bolso, salgo por la puerta y me voy. No. ¿Pensan mucho? No, claro. Y voy a muchos sitios que no puedo ir. Y... Pero que no importa. O sea, y eso no me... Pero que es... A ver... No me importa. Eso sí que no me importa. Porque si ahora me dijeran... Yo con Nacho volveré a tener a Nacho otra vez. O sea, Nacho me ha aportado muchas cosas. Yo le ayudo mucho. Pero él también a todos nos ha aportado mucho. O sea, que crees que él aporta... Sí, muchísimo. Muchísimo. Él nos aporta mucho... Bueno, a ver... Nos aporta mucho, además, por lo que te digo. Porque creo que nos ha enseñado a vivir de una forma diferente que mucha gente... O sea, que... Que antes de... Que ni nos habíamos planteado... O sea, a pararnos a pensar y a vivir muchas cosas de una forma diferente a como las podíamos haber vivido antes. Y a valorar cosas que probablemente no... En otras circunstancias no valoraríamos. Entonces, bueno, para mí... Pues bueno, me ha cogido porque soy su madre. Pero sí que sé que para sus hermanos eso es una experiencia súper... Les aporta mucho. Muchísimo. 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 Nos manipula a todos. ¿A que sí? Bonito. ¿Ves? Pues nada, por último... ¿Nuestro proyecto qué le parece? Bueno... A ver, a mí todo lo que... Todo... Me da igual si esté relacionado con la enfermedad de Nacho, con una enfermedad de Nacho... Todo lo que sea... Que la gente que tiene unas... Capacidades diferentes al resto, que puedan... Que puedan... Se les puedan mejorar. Que puedan tener... Lo que sea. Que se les pueda facilitar la vida. Me parece genial. Sea lo que sea. Me da exactamente lo bien. Bueno... Por último... Te quiero regalar una pulsera, ¿vale? Para que te acuerdes de esto... ¿Me das la manita? Y te la coma. ¡Que te voy a regalar una pulsera! ¡Pollito! A ver... Dame la manita. Pues eso... Y para que veas... Bueno... Nuestro lema es que somos unos superhéroes. Así que la llevas... No me lo puedo creer, superhéroes. Y siempre vas a ser unos superhéroes. Siempre. ¿Vale? ¿Sabes que uno de los lemas de la fundación de Nacho es que eran superhéroes? Es que me quedo... Me quedo más mala. Sí.